Vamos a ver cómo está esto, si esto se está restableciendo, si se está mejorando, si va a haber que seguir gastando 450 millones de dólares la próxima vez que haya que traer un barco o no va a hacer falta. Vamos a consultar a Oscar Olivero, que es vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, de gas natural comprimido. Olivero Néstor Sula, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, 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 bien. Bueno, Olivero, por favor, cuéntenos entonces cómo está el tema del gas. ¿Se está restableciendo? ¿Se está solucionando? ¿Ya está normal? Sí, hoy está normal totalmente. Incluso ya se ha levantado la restricción para aquellas estaciones que no tienen contrato de firme y que son interrumpibles. O sea que hoy están todas las estaciones funcionando normalmente. Bien. Ahora, que este debate que se ha planteado respecto de que habría que haber terminado el gasoducto con una inversión aproximada de 50 millones de dólares, en vez de tener que importar gas por 450 millones de dólares a través de un buque. ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Es un debate que está vigente? Mirá, yo no te quería corregir esa parte, porque el tema es el siguiente. Estos barcos se empezaron a traer acá a la Argentina durante el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Y lamentablemente, desde aquella época hasta ahora, los gasoductos nunca llegaron a finalizarse como es debido. Bueno, sin que esto tenga que ver nada con el apellido de la persona que yo he nombrado recién. Claro, justo. En este momento, acá lo que pasó, si este año, como el gasoducto no está terminado, va a haber que hacer lo que se está haciendo desde hace tantos años atrás ya, o sea, suplir la falta de gas con barcos de GNL. Los barcos de GNL, más o menos, como para dar una idea, un barco de GNL, o cada barco de GNL, trae, transporta, entre 40 y 45 millones de metros cúbicos de gas. Que viene, digamos, a un precio aproximado de entre 12 y 13 dólares el millón de BTU. En este momento, por suerte, se pudo conseguir un barco que estaba en Brasil, si no hubiera tardado mucho más en llegar, porque, digamos, estadísticamente, los barcos se compran en junio, julio y primer quincena de agosto. ¿A quién le compramos habitualmente? ¿Siempre a Brasil? No, 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 no. En este caso, o sea, Brasil lo compra en el mismo lugar que nosotros, ¿cierto? Exacto. Ahora, puede darse el caso, en el Atlántico hay unas islas que tienen bastante sobrante de gas, y que, bueno, estas islas viven vendiendo gas natural comprimido, fueron más rápidos que nosotros, ¿no es cierto? Porque para vender el gas natural, hace falta una planta de liquefacción, que coloca el gas, o lleva el gas a 166 grados bajo cero, y lo reduce 600 veces en su volumen. Lo comprime, digamos. No, 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 lo licúa. El gas se le baja la temperatura, y cuando llegas a 166 grados bajo cero, si vos tenés, por ejemplo, un litro de gas, en una botella de un litro, por así decirlo, de gas, gas, ¿no? Lo empezás a enfriar, lo empezás a enfriar, cuando llegas a 166 grados bajo cero, ese volumen de un litro a temperatura y presión ambiente se reduce 600 veces, o sea, vas a tener un poquito de líquido en el fondo de la botella nada más. ¿Por eso se llama GNC, gas natural comprimido? No, eso se llama GNL, gas natural licuado. Licuado. El gas natural comprimido es el mismo que llega a la casa de cada uno de nosotros, en cada estación de servicio hay una planta de compresión que comprime la molécula a 250 kilos por centímetro cuadrado, para cargarlo en los baúles de los autos. ¿Me explico? ¿Y esas islas de quién son? Son soberanas. Son de los isleños, digamos, no pertenecen a ningún país grande. No, 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 no pertenecen a ningún país grande. Cuidado, el GNL, el gas natural licuado, fue inventado en Estados Unidos durante la carrera espacial, porque achicando el volumen 600 veces en su tamaño, un cohete que tenía 80 metros de altura va a pasar a tener 40 metros de altura y va a ser mucho más liviano y el combustible que va a cargar es el mismo o más que el otro cohete. Ahora, Oscar, falta lo más fuerte del invierno, faltan los picos de consumo. ¿Eso cómo está previsto? ¿Va a ser también con barcos? Te termino de explicar el tema del gasoducto. El tema del gasoducto está bastante avanzado en la construcción del gasoducto, porque el gasoducto se siguió construyendo, pero lo que pasa es que en este momento le faltan las plantas compresoras al gasoducto. La planta compresora que se está instalando en Saliqueló va a estar terminada por ahí para el 10 de junio, 15 de junio, pero faltan otras dos plantas compresoras, para las cuales hay plazo de entrega creo que en septiembre y en noviembre de este año. Por lo que se piensa que el gasoducto va a estar para transportar aproximadamente 22, 24 millones de metros cúbicos de gas recién a fin de este año. Nosotros, como siempre pasa, los plazos de entrega se ven afectados por condiciones climáticas, lluvias, la verdad, nosotros decimos, bueno, el plazo de entrega es fin de 2024 y por ahí se corre al primer trimestre de 2025. Pero si ese gasoducto a fin de este año está terminado o a principio del año que viene está terminado, el año que viene no va a faltar gas. Ahora volvamos a este año, volvamos a este año. En este año el problema es que en el mes de mayo te apareció una ola de frío. La ola de frío que te apareció en el mes de mayo te agarró con que la persona que tenía que comprar barco no los compraba porque la estadística decía que lo tenía que comprar en junio. Bueno, ¿me explico? Quienes lo tenían que comprar, yo te hablo técnicamente y de lo que conocemos nosotros, pero no sé quién era que lo tenía que comprar. Si era el ministro de Energía, no sé quién era que lo tenía que comprar. Pero la persona que no compró esos barcos, bueno, imaginate cuando pasó esto, un día cerrado, a cada estación de servicio que depende, sí, eso de nosotros, de las cámaras nuestras y demás, le representa una falta de facturación de aproximadamente entre un millón y medio y dos millones y medio de pesos por día. Imaginate que construir una estación de servicio, hacer una inversión de lo que representa una estación de servicio, instalar un sistema de compresión para que comprima el gas para poderlo vender en la estación de servicio, y que después no tengas gas, esto es para matarse, ¿no es cierto? Bueno, desesperadamente, se salió a ver, bueno, por suerte se encontró un barco que era de Petrobras, que lo había comprado o lo tenía que pagar Petrobras, y se consiguió que Petrobras, como no tenía la necesidad del frío en este momento, se lo pasara a la Argentina. ¿Me explico? Ahora, sí, explica perfecto. Lo que le digo es, los próximos... Ese barco llegó acá el 29. El 30 ya descargó 11 millones de metros cúbicos, hoy está descargando otros 15, 17 millones de metros cúbicos, y el gas que está descargando, o sea, los 44 millones te van a durar, más o menos, se hace frío por debajo de los 9 grados, te puede llegar a durar 3 días, 4 días en el gasoducto, regularizándolo. Pero, imagínate que ante esta situación, salieron como locos a tambor batiente a pedir que aceleren barcos que venían en camino, que esto, que aquello, y hoy 31 entró el segundo barco. Y el mes de junio, cada 3 días, va a entrar un barco. O sea que ya está, el futuro está previsto, digamos, no vamos a tener problemas, este problema no se va a repetir, porque ya está planificado el ingreso de los próximos barcos, ya está establecido, ya está comprado, ya está todo calculado. Mirá, esta información, nosotros la tuvimos a ver, estuvimos reunidos todo el día, y esta información la obtuvimos a ver directamente de Metro Energía y Metro Gas. Perfecto. O sea, nosotros, quiero que me entiendas que, bueno, nosotros como cámara, no somos los que compramos el barco, ¿no es cierto? No, 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 por supuesto, por supuesto, pero tiene que tener previsibilidad. Ante esta situación, nosotros salimos desesperadamente a buscar al que tiene que comprar el barco. Claro, 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 claro. Por suerte. O sea que, este, esto no va a volver a repetirse. Esperemos que no. Bueno, se puede dar el caso de que si hay fríos de dos grados, un grado, tres grados, se puede dar el caso que algunas estaciones interrumpibles, que son el 5% del total de las estaciones que operan en el país, no tengan gas. ¿Me explico? Sí. Bueno, ese es el panorama general que manejamos o que tenemos en este momento, ¿no? Perfecto. Bueno, Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias, Néstor, y buen fin de semana para ustedes y muchas gracias por interesarse por este problema de nuestro sector que es bastante grave para nosotros. Muy bien. Bueno, buen fin de semana. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes igualmente.